Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto de Tini con Jorge Blanco Podemos Una versión en vivo del especial de Violeta y vamos a ver que tal está No soy poeta, es culto, tan solo soy lo que soy Las estrellas no se leen, en la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol, tan solo soy Pero hay cosas que creer, ven aquí y regresaré Y en tus ojos puedo ir, lo puedes lograr No hay que imaginar, podemos pintar colores al alma Podemos gritar, podemos volar sin tener alas Ser la letra en mi canción y callarme en tu voz No soy el sol que se pone en el mar No sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul, tan solo soy Pero hay cosas que existen Ven aquí y regresaré, en tus ojos puedo ir No soy el sol, tan solo soy No soy el sol, tan solo soy Podemos pintar colores al alma Podemos gritar, podemos volar sin tener alas Ser la letra en mi canción y callarme en tu voz Opa, entonces esta era una cancioncita ahí romántico Este show, este, ok, ok, dos juntitos, los dos juntitos Es que no puedo creer que hayan pasado 10 años de esto O sea, empecé a ver la publicidad y eso, ¿cómo que pasaron 10 años? Sí, yo recuerdo que era muy joven cuando miré eso, como que pasaron 10 años ya No sé si ustedes sepan, pero cuando High School Musical estaba en su boom Y que se hicieron en cada país un concurso de canto para que en cada país se tuviera como que su elenco de High School Musical Este chico Jorge participó en el de México y todo el mundo estaba seguro que él iba a ser Troy Porque sí se parecía y cantaba súper parecido y así Y terminó ganando otro que es que el otro decían que no se parecía tanto O sea, en aquel tiempo, ese fue como que el shock, pues que él era así como que El de fútbol, fútbol siempre fútbol Sí, sí, o sea, es que Jorge era como que el Troy mexicano Y de verdad, todo el mundo daba por eso que él iba a ser Y le ganó Cristóbal Y este... Y mira, y luego vino a aparecer acá en Violeta Sí Se convirtió en estrella Y también me acuerdo que es que él es mexicano Porque pues obvio las series argentinas Y es que él es mexicano y es el protagonista también Y no sé qué Era como que bien ahí Curioso Muchos recuerdos Curiosos datos, exacto Sí, sí Pues nada, eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios Y no siguen las redes sociales Ir a ver nuestras atracciones Y esperen más Nos vemos Adiós